Bueno, pues aquí ya me presento Natasa, ya me presento Yanis, repito, me llamo Alda Rosa Roxana Carlos, pero me dicen Rox, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo soy mexicana, como Jorge Negrete, y soy de formación, yo me acuerdo del área de ingeniería, ingeniería industrial, pero hice maestría y doctorado en áreas del enfoque de sistemas, de pensamiento sistémico. Tengo ya mucho tiempo, yo creo que el objetivo es como que salvar el mundo, para mí la estrategia era empezar en México, pero ya me di cuenta que me vi muy corta, entonces hay que trabajar la estrategia de manera más amplia. Hace muchos años, yo creo como Yanis descubrí que en el enfoque de sistemas, algo fundamental es el involucramiento de lo que llamamos los stakeholders, o sea, no nada más los especialistas, no nada más los que se consideran grandes técnicos o científicos en las áreas, son quienes tienen que decir algo de los problemas, sino todos los que somos afectados y la interventura, y bueno, a través de ese proceso, finalmente me involucré en la planeación, actividades de planeación, y sobre todo actividades de planeación participativa. En resumen, eso es, trabajé prácticamente toda mi vida profesional en el tecnológico de Monterrey, allá en México, y fui funcionaria pública en la presidencia de la República de México, y entonces, y sigo trabajando mucho con jóvenes porque, al final de cuentas, sigo siendo profesora también, así que estoy súper contenta de estar con ustedes. Muchas gracias.